No soy cantante Asfixiando de imponexia Tan solo yo le pido a Dios No sé la causa de tu espado Pa' que no cometas el error De tírate porque está hondo Yo tengo paz Aquí se sobra la tranquilidad Aquí se sobra la seguridad Pero veo otras cosas más Porque la verdad Tengo mi problema resuelto Pago mi factura Pago mis impuestos Tengo mi problema resuelto Vivito y coleando Y tú creyendo que estoy muerto Yo tengo mi problema resuelto Y lo más lindo de todo Y es que lo sigo resolviendo Tengo mi problema resuelto Mire por otro lado Que usted no puede con todo esto Escúchame lobo Yo tengo a quien hablar Tengo a quien sentir Por quien luchar Por quien morir Tú estás loco Si estás dura de la vida Tú te crees que yo la voy a desistir Si es que la vida me va y me baja Si es que la vida me dura y dura Todo está bonito y es bacano Y más dulce Más dulce que la ropa dura Tengo mi problema resuelto Yo pago mi factura Yo pago mis impuestos Yo pago mis impuestos Tengo mi problema resuelto Vivito y coleando Y tú creyendo que estoy muerto Yo pago mi problema resuelto Y lo más lindo de todo Y es que lo sigo resolviendo Tengo mi problema resuelto Mire pa' otro lado Que vivo feliciano y contento Oh, 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 oh. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? Te vas a correr, correte. Vente en la calle, así que sale a resolver. Repite lo que a veces. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? Te vas a correr, correte. Vente en la calle, así que sale a resolver. Tú también. Oh, yeah. Busquese un amor a ser. Sale a divertirse a ser. Y deja y sale vacilando a los hombres y sus mujeres. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? Te vas a correr, correte. Vente en la calle, te vas a correr, vente en la calle, te vas a correr, correte. ¿Qué cosa? Te vas a correr, correte. Y te vas a correr lo que te vas a correr, papi. Te vas a correr lo que te vas a correr. Ya te voy una vez. Levanta, 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 levanta. Levanta, 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 levanta. Yo me la doy de esa voz, soy loco. Yo me la doy de este lado. Yo solo me te siento de mí. Yo me la doy de este lado. 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 Me sigo mi camino y tú creyendo que estoy muerto. Estoy con mis problemas resuelto. Te siento todo y te lo sigo rezaneando. A lo principio me vino color bajo. Y mira ahora, mírame más como lo desaparecen. Estoy con tus problemas resuelto. Todo lo que estoy haciendo en la banda. La banda. La banda. La banda. La sanda. La banda. Tengo mi problema, tengo mi problema, tengo mi problema resuelto. Vamos allá, vamos allá. Otri, salud, salud, a ver si es verdad. Tengo mi problema, tengo mi problema, tengo mi problema resuelto. Sablaso.